¡Una, dos, tres! Hola, Guzmancitos. Soy la mamá de los Guzmancitos. ¿Y qué creen? El día de hoy les vamos a dar una sorpresa. Y la sorpresa es una perrita. Y ellos no saben nada. Ahorita su papá va a ir por ellas y se las vamos a entregar. Y pues vamos a ver sus reacciones, a ver qué hacen, cuando la vean y todo, ¿va? Así es que ahorita yo voy a traer a los Guzmancitos a su cuarto para entretenerlos en lo que su papá va por ella. Así es que ahorita nos vemos, Guzmancitos. ¡Adiós! ¿Qué creen, niños? ¿Qué creen? Papi les tiene una sorpresa a los tres. ¿Están contentos? ¡Sí! A ver, Alicia, ¿tú qué piensas que es? Ah, un Xbox. ¿Tú, Elizabeth? ¿Una carriola? ¿Una carriola? ¡Guau! ¿Tú, Elisa? Una tablet. Una tablet. Muy bien. Pues, ahorita papi fue por la sorpresa. En un ratito va a llegar. Así que vamos a esperarlo. ¿Sala? ¡Sí! ¡Uy! ¿Ya llegó papi? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Ok, vamos a ver. Vamos a ir a verle a papá, ¿sala? ¡Sí! Bueno, ahorita regreso. Pues, vamos a ver la sorpresa. ¿Dónde está papá? ¡Ay, aquí está! ¡Ay, aquí está! ¡Ay, una sorpresa que le traen a los guzmáncitos! A ver. ¡Hola! ¡Guau! Pues, te da bien bonito. Bueno, guzmáncitos, aquí tenemos a la perrita. Pero primero les vamos a hacer una broma. Vamos a hacer como que la sorpresa es una paleta. Y también me traje unas piedras para decirles primero que la sorpresa es una piedra. Y después de eso vamos a llevar a la perrita. Y mientras ustedes díganos en los comentarios cómo les gustaría que se llamaran. Así es que vamos al cuarto ahorita para hacerle la broma primero. Hola niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Están bien o no? ¡Sí! ¿Sí están bien o no? ¡Sí! ¿Ya quieren ver su sorpresa? ¡Sí! Ok, tienen que cerrar sus ojos. Si la abren, si abren los ojos no les vamos a dar nada, ¿eh? Ya le dijeron a mamá, ¿qué creen que va a hacer? ¡Sí! ¿Qué creen tú? ¿Qué piensas que va a hacer, Eli? Un Xbox. ¿Y tú, Elisa? Una carriola. ¿Y tú? Una tablet. Ok, pues ahorita vamos a ver. Cierren sus ojos porque ahorita voy por la sorpresa que lo tenemos en el otro cuarto. Si abren los ojos no les vamos a dar nada de sorpresa, ¿ok? Cierren los ojos a la 3, 1, 2, 3. Ok, voy a ir acá por la sorpresa y ahorita se las voy a entregar. No abren los ojos, Yuri. Si me dicen que abren los ojos... No se las damos, ¿verdad? No se las damos. Ok, no los abran, ¿eh? Ya los tengo aquí. A ver, no los abran, ¿eh? Ok. ¿Ya quieren verla? No abran los ojos. ¿Ya quieren verla? Sí. Ok, a la de 3, 1, 2, 3. Son unas piedras la sorpresa. Mira, esa se la traje a Elizabeth porque es la más chiquita y a Elisa porque es la mediana y a Elisa la más grande. ¿Sí les gustó la sorpresa? No. ¿Por qué no? Porque es una piedra. Pero están bonitas, yo se las traje. Yo las elegí ahí entre todas las piedras que me encontré. A ver, ¿no les gustó? Sí, me gustan las piedras. Sí, ¿y a ti, Elisa? A mí. ¿Y a ti, Elizabeth? ¿No? Ay, pobrecita. No llores, pues. A ver, le vamos a dar ahora sí la sorpresa, pues. Cierren los ojos de nuevo. Ya no llores, no llores. Ahí va la sorpresa. Agarra tu piedra, pues. Agarren su piedra. Agarren su piedrita. Esa es una broma, esa es una broma. No lloren. Ahora sí le voy a dar la sorpresa, ¿eh? Cierren los ojos. Cierren los ojos. Por ella. Cierren los ojos. No lo sabras, Elizabeth. Ya estaba llorando, Elizabeth. Ya cierren los ojos, pues. Ahí va la sorpresa, ahora sí, ¿eh? Ahora sí les va a gustar. Esa sorpresa la elegimos muy bien con mamá. Tú deja pelar los dientes, Elisa, por favor. Ok, ahora sí la voy a poner enfrente de ustedes, pero no abren los ojos, ¿eh? Si los abren, no les doy nada. Elisa, tus ojos. Ahora sí. A la de tres. Una, dos, tres. ¿Sí les gustó la sorpresa? Una paleta. Una paleta. Un cuchito. Un cuchito. ¿Sí les gustó o no? Sí. Eh, no les gustó, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Era otra broma. Esa no es la sorpresa. Ahorita sí se la vamos a dar bien la sorpresa. ¿Sí la quieren ver ya? Sí. Ahora sí va a ser la de veras, pues. Yo me quiero comer la paleta. Sí, déjense la paleta. Guárdan las paletas. Guárdanla. Y ahorita vamos a traer la otra sorpresa. Y cierran sus ojitos, ¿ok? Ahora sí. ¿Por qué están haciendo dos bromas? Ahora sí era la de veras. Cierren sus ojos. Cierren los ojos. Ok, voy por ella, ¿eh? La tengo acá en el otro cuarto. No los abran, ¿eh? No manches, le di un puertazo ahorita que abrí. Ok, no los abran, ¿eh? Aquí lo tengo ya. Si los abren, no les vamos a dar nada. Yo les digo cuando abran los ojitos. A la de tres. Una, dos, tres. ¡Tres! ¿Sí les gustó la sorpresa? ¡Sí! Es una perrita. Está bien bonita. ¿Cómo le van a poner? Ahorita antes de que abrían los ojos ya la estaba chupando el pie a Chot. Ahí les va a ver. Ok, si les gusta, véanla. Agárrala con cuidado, ¿eh? Porque está bien pequeña. ¿Sí les gusta? Sí. Préstesele a Elisa para que ella también la agarre. Está bien bonita. Ok, a ver, a ver, Eli, dinos, ¿cómo le pondrías tú? Está bien pequeñita. Yo nunca he tenido un perrito así. Sí, pero acuérdense que no es para jugar, ¿eh? Los perritos son para cuidarlos y para sacarlos a pasear y así. A ver, díganos, ¿cómo le pondrían? Pues, ¿tú cómo le pondrías a Elisabeth y a Elisa? ¿Cómo le pondrían? Ariel. ¿Ariel? ¿Y tú cómo le pondrías a Elisabeth? Ojitos. Ojitos, órale, está bonito. ¿Y tú cómo le pondrías, Eli? Andrea. Andrea. No, no le pudimos poner a Andrea porque imagínate qué tal si una de las guzmancitos que está viendo se llama Andrea va a decir, ¿por qué la perra se llama Andrea como yo? Y se va a enojar. ¿Y quién se lo dio, papi? Un regalo para ustedes, nosotros se lo trajimos con mami. Es que está bonito. Sí, y ya que crees que se va a poner más bonita también. Y ya que tenga hijitos también, vamos a tener muchos perritos. Vamos a llenar la casa así de perritos, muchísimos perritos, como mil. Pero bueno, niños, a ver, ya tenemos nuestra perrita, pero bueno, hace falta comprarle comida. Sí. Déjale, abrimos la paleta, Elizabeth, porque no puede estar sin comer paletas. Aquí tiene su paleta, señora. A ver, tenemos que ir a comprarle comida. Les gustaría que le compramos una... Una... ¿Camita? Una camita. Y les gustaría que le compramos una correa y su shampoo y un huesito para que juegue. ¿Les gustaría? Sí. Entonces, ¿sí les gustaría? Pues vamos a ir ahorita a la tienda a compárselos. ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí? Vámonos pues. Luis Mancitos, pues ya llegamos de la tienda y ya le compramos todas las cositas a la perrita. Y pues Eliseo, Eliseo y Elizabeth escogieron algo para ella. A ver, Eliseo, ¿tú qué escogiste para la perrita? Escogí este hueso. ¡Oy, qué bonita! ¡Órale! ¿Y ese no hace ruido? ¡Ora, es una correa! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Para que lo muerda la perrita. Sí, para que lo aplaste. A ver. Y tú, Eliseo, a ver, ¿qué le escogiste la perrita? Una gatita. ¡Órale! A ver. ¡Oh, para que juegue la perrita! ¿Y qué más? Un callar y un shampoo. ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, para bañarla porque huele feo! ¿Cómo se queda viendo la perrita? ¡Ay, qué bella! Y tú, Elizabeth, a ver, ¿qué le escogiste? Le compré esto. ¡Órale! Es una morredera. Para que no nos muerda a nosotros. Un perfume. ¡Un perfume! ¡Huele a flores! ¡Huele a flores! Y un platito. ¡Órale! ¡Qué bien! Y la camita, ¿quién la escogió la camita? ¡Los rosos! Sí, esa la escogimos todos. Es rosita porque es niña. ¿Qué está la perrita? Su comida y demás. Ya más adelante la vamos a poder bañar. Ahorita no la podemos bañar porque está muy pequeña. Pero ya después vamos a darle su primer baño. ¡Yiii! Le vamos a poner su perfume. ¡Uy! Sí, queda bien bonita la perrita. Sí, a ver. ¡Y ganarla! ¡Y comprarle una ropita y unos zapatitos! Sí, así es. ¡Vos zapatitos! A ver, yo diría que le pusiéramos la cintita que le compró Elisa. Para ver cómo se ve de bonita. A ver. ¡Listo! ¡Oh! Se ve bonita. A ver, perrita. Mira, mira, ya va jugando. ¡Yii! Ya va a jugar con su juguete. Mira, sí le gustó. También hace rato estaba jugando con su ratón. Y pues bueno chicos y chicas, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Más adelante vamos a traer más videos de la perrita. Déjenos en los comentarios cómo les gustaría que se llamara. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete!